Porque Él nos seduce, Él es experto en seducir Jeremías 27 Padre te damos gracias No hay palabras para agradecerte lo bueno que eres Tanta paciencia Tanta fidelidad Nuestra mente no lo entiende Pero recibimos tu gracia, tu perdón Puedes sentarse hermano Jeremías 27 Dice Jeremías me sedujiste No se desconcentre ni se levante ni vaya al baño No haga nada, concéntrese por favor Respete a Dios, respetemos a Dios Me sedujiste Oh Jehová Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste Cada día he sido encarnecido Cada cual se burla de mí Me convenciste Métase en la película Tú Jehová, tu Señor Me convenciste Y yo me dejé convencer Fuiste más fuerte que yo Y me ganaste Y me ganaste Otra versión dice Tú me engañaste Y yo me dejé engañar Y cuando habla esta palabra Engañar Habla de lo mismo Habla de seducción Es como cuando el novio anda conquistando El muy caballeroso El muy respetuoso El muy detalloso Pero mentira Solo quiere seducir De ese engaño está hablando Y le dice Señor Tú me engañaste Yo me dejé engañar Porque eres irresistible Eres más fuerte Que mi razón Señor fuiste más fuerte Que mi razón Me venciste A todas horas Soy motivo de risa Todos se burlan de mí A causa De yo enamorarme de ti De caer en tus redes De dejarme engañar De dejarme seducir Todos se burlan Soy motivo de risa La palabra seducir O engañar La que le estoy hablando En hebreo Quiere decir patá Patá Quiere decir Abrir en un Sentido Mental O moral Es abrir En un sentido moral O mental Es engañar De una manera Siniestra O descarada Agresivamente Codiciar Aprovecharse Incautar Sacair redondito Quedé alucinado Por ti Es más o menos Como cuando Póngame bien atención Y con todo respeto Es más o menos Como cuando una señorita Se convierte en señora ¿Cuántos entienden esto? No quiero darle detalles Esa quiere decir Esta palabra patá Es cuando una señorita Se convierte en señora Es lo que está diciendo Jeremías Como cuando una niña Se vuelve mujer Éxodo 22 16 Hermanos Si usted se mete En la película Dios lo va a bendecir Si usted entiende Lo que yo le estoy diciendo Mire lo que dice Éxodo 22 16 Si alguno Engañare Es la misma palabra Si alguno Engañare Patá A una doncella Que no fuera desposada Una doncella virgen Si a uno Engañare Sedujere A una doncella virgen Y durmiere con ella Deberá dotarla Y tomarla Por mujer Es una ley Si alguien engaña Si alguien seduce La hace caer Le va a dar una dote Y la convierte En su mujer En otras palabras Si alguno Violare De ahí viene La palabra Violación Forzare Patá A una virgen Como le expliqué De virgen A mujer De inocencia A conciencia De amor ficticio De ilusiones A un amor real ¿Cuántos me entienden? Un amor De novio I love you To me Así decía Una I love you To me En inglés Cuando yo me casé Nos casamos Nos fuimos De luna de miel Nos fuimos A Hawái No me pregunté No me pregunté Que conocí A Hawái No conocí Nada No salí Del cuarto No, no Con todo respeto No me malentiendo Pero cuando llegué A la casa Las alacenas Vacías El refrigerador Vacío Y oye ¿Y qué vamos a comer? No podemos Comer amor No podemos Comer cariño Tenemos que comer Comida Y no hay dinero Y ahí comienza La verdadera Historia De amor ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? No, hermano Patá Es ese momento Esa transición No quiero que se me pierda Y dice Deberá de pagar La dote establecida Y además La tomará Por esposa legítima Deberá establecer Un pacto O un compromiso Perpetuo Con ella Y es lo que está diciendo Jeremías Tú me sedujiste Me enamoraste Caí redondito A tus pies Pagaste mi dote Y ahora soy tu esposa ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? Ahora Existe otra palabra Para describir El engaño O engañar O seducción Se llama Jatal Que significa Burlarse Ridiculizar Engañar O en otras palabras No ser sincero ¿Si me está entendiendo? ¿Cuántos me entienden? Patá Es seducir Es querer Es anhelar Es decir Yo te quiero como esposa Yo quiero un compromiso contigo Yo quiero pasar La eternidad contigo Y te seduzco Pero esta otra palabra Hermano Jatal Quiere decir Alguien que finge Alguien que está mintiendo Alguien que está seduciendo Haciendo todos los trucos Para enamorar Pero en realidad Pero en realidad no es sincero En realidad solo quiere Jugar Burlarse ¿Cuántos me entienden? En otras palabras Jeremías está diciendo Tú te aprovechaste Tú te aprovechaste de mi inocencia Señor Tú te aprovechaste De mi inocencia Me convenciste Te aprovechaste De mí Tu belleza Me redujo a nada Me derretí Delante de ti Patá Me diste tu dote Me tomaste como Tu esposa Cosa legítima Ahí le va Nos hicimos uno Yo siento lo mismo Que tú Porque somos uno Ahí le va Ahí le va Ahí le va Le voy a enseñar Otra relación Disfuncional Está en el libro De jueces En este pasaje Nos muestra Sansón y Dalila Es disfuncional Esta relación Ella Lo está enamorando Ella patá Lo está violentando Lo está seduciendo Pero Sansón Está contestando A esa seducción Pero de una forma Engañosa Sansón Atal Porque tres veces La engañó Le dijo Sansón En qué consiste Tu fuerza Oh Dice Si me atares Con Con unas ¿Cómo se dice Donde se cuelga Tarzán? Cuerdas De esas De Llenas No sé cómo le dicen Si son verdes Voy a perder Mi fuerza Y no funcionó Oh Tú me estás Engañando Por favor Abre tu corazón Y viene Sansón Le dice Si me atares Con cuerdas Nuevas Ahí sí perderé Mi fuerza Y lo ata Con cuerdas Nuevas Y no pasa Nada Tú me estás Engañando No me quieres No me amas Dice Si atares Mis trenzas A una estaca Ahí sí perderé Mi fuerza Y viene Y viene Y viene y lo ata Y no pasa Nada Está en Hatal Día conmigo Hatal Jueces 16 15 Y ella le dijo ¿Cómo dices Yo te amo Cuando tu corazón No está conmigo? ¿Cómo tú dices Yo te amo Si tu corazón No está conmigo? ¿Cómo tú dices Te amo? Te amo Si tu corazón No está conmigo Hatal Ya me has Engañado Tres veces Y no me has Descubierto Aún en qué Consiste tu Gran fuerza Y aconteció Escuche bien Esta es la palabra Que usa Jeremías Y aconteció Que presionándole Ella Cada día Con sus Palabras Importunándole Su alma Fue Reducida A mortal Angustia Todos los días La Dalila Lo seducía Lo aprisionaba Hasta que su alma Cedió A mortal Angustia Escuche bien Lo que dice Le descubrió Pues todo Su corazón Y se ligó A ella Y le dijo Nunca por mi cabeza Llegó navaja Porque soy Nazareo de Dios Desde el vientre De mi madre Si fuera rapado Mi fuerza Se apartará De mi Y me debilitaré Y seré Como todos los hombres Es lo que está Diciendo Jeremías De Dios Pero esta es Una mujer Perversa ¿Cuántos Se entienden? Miramos la relación Disfuncional Entre Sansón Y Dalila Pero miramos La relación Funcional Entre Jeremías Y el Señor Y es parecida Póngame atención Me sedujiste Me convenciste Me estrujaste No me dejaste En paz No permitiste Que me Que me fuera No permitiste Que hiciera Lo que yo quisiera No permitiste Que me perdiera Me engañaste Porque eres Irresistible Eres más fuerte Que yo No pude No pude resistirme A tu amor No pude resistirme A tu fidelidad No puedo entenderlo Ahí en 8 En Jeremías 8 Continuemos No se despegue Jeremías 20 Oramos versículo 8 Porque cuantas veces Hablo Doy voces Grito Violencia Y destrucción Porque la palabra De Jehová Me ha sido Para afrenta Y escarnio Todo el día Siempre que hablo Es para anunciar Violencia Y destrucción Continuamente Me insultan Y me hacen burla Porque anuncio Tu palabra Es lo que está diciendo Jeremías Cuando yo les digo Cuantos entienden esto El mensaje Que me das Es muy violento El mensaje Que me das Es muy confrontable A la gente No le gusta Y algunos Se burlan Y otros Me toman Por loco Amen a Dios Búsquenlo En la intimidad Pasen tiempo A solas Con Él Arrepiéntanse Ríndanse A Cristo Honren a Dios Entréguenle Su vida Por completo Si se entregan A Cristo El mundo Los va a aborrecer Es posible Que les quiten La herencia Los deshereden Es posible Que pierdan A sus amigos Es posible Que ya no los inviten A la fiesta A la carne asada Los rechacen Y a veces ¿Cuántos se entienden? Dice Jeremías A veces quiero darles Por su lado Pero tú no me dejas La palabra que me das Es confrontante Y muchos Prefieren irse De la iglesia Mejor Aleluya ¿Cuántos se entienden? Mire lo que dice Jeremías Cuando miro La injusticia Cuando los medios Informativos Exaltan El mal Las noticias Puras Malas noticias Puras noticias Amarillistas Que exaltan A Satanás Como que el mal Está ganando Como que el mal Está triunfando Como que los buenos Ya no existen Metiendo miedo A la gente Metiéndole duda Quitando la fe De la gente Cuando oigo Que la gente Cree la mentira Cuando miro Que la gente Está muriendo Sin Cristo Y yo sé La respuesta Y quiero aparentar Como que nada pasa Quiero seguir Mi vida normal Pero dentro de mí Hay un fuego ¿Cuántos se entienden Esto? ¿Cuántos se entienden? Es como una ira Dentro de mí Es como un coraje Es como una amargura Que todo lo del mundo Me sabe amargo ¿Cuántos han intentado Probar el mundo otra vez? Le sabe amargo Le sabe horrible No es feliz Se va a meter al bar Y pide una cerveza Y le sabe amarga Le sabe a diablo Y mira a su alrededor Y dice Yo no pertenezco A este mundo Y pretende Meterse a la plática De sus compañeros Pretende hermano Ser como uno De los demás Pero no puede Porque está marcado ¿Cuántos entienden esto? ¿Sabe por qué? Porque se cumple La escritura Escúcheme bien Dice la escritura Pero el que se une Al Señor Es un espíritu Con Él Diga conmigo El que se une Al Señor Es un espíritu Con Él Lo que está diciendo Jeremías Yo soy uno contigo Ya no soy común Ya no soy normal Porque El que me violentó Me sedujo Me tomó Pagó mi dote Me hizo su esposa Y ahora somos uno Pienso como Él piensa Siento como Él siente Sus angustias Son las mías Y lo que le alegra A Él Me alegra a mí Y esto para mi carne Es muy desagradable Ay me enojo Yo quiero pecar libremente Pero no puedo Porque me hice uno con Él Él no me deja Me estorba Es lo que está diciendo Jeremías Soy uno con Él Siento lo que Él siente Hermano de verdad Analice bien Se ha puesto a meditar Lo que Dios siente O sólo su mundo Da vuelta alrededor De usted mismo Lo que siento Lo que me gusta Lo que me agrada Yo, yo, yo Se ha puesto a pensar Lo que siente Dios Jeremías Lo está sintiendo Por eso está diciendo Ey Esto no es agradable Se ha preguntado Cómo se siente Dice Dios Ante la indiferencia Del mundo Aló, aló, aló Cuando los seres Que Él más ama Van cada día más A la destrucción Dice que el corazón Del hombre Era constante Hacer el mal Y Dios entristeció Y le dolió Su corazón Cuántas veces Cuántas veces Él recibe Desprecio Cuántas veces Despreciamos A Dios Ah, pastor Pero yo sólo me fijo Cuando a mí me desprecian No, Él también Que cree que no Tiene sentimientos Cuando Él está hablando Y lo larga Con la palabra En la boca Cuando Él lo está Esperando en una cita Y usted no llega Porque hay cosas Mucho más importantes Que hacer Cuando todo lo demás Es importante Menos Dios Cuántos se entiende Cuando ya se pusieron Tristes Desprecio Desilusión Cuántas veces Lastimamos a Dios Es lo que está sintiendo Jeremías Es lo que está diciendo Oh no Esto es horrible Ser uno contigo Es horrible Estoy sintiendo El desprecio De la gente Estoy sintiendo Todo esto Estoy sintiendo Cómo no te aman Estoy sintiendo Su hipocresía Estoy sintiendo Esto es desagradable Cuando Él nos llama Y no lo oímos Cuando Él nos anhela Y lo rechazamos Se ha puesto a pensar Un instante Lo que siente Dios O sólo piensa en usted Jeremías Está sintiendo esto Cuántos se entienden Esto se queja Jeremías Mire Estoy sintiendo Lo mismo Que Dios El corazón mío Se ha enamorado De Él Y somos Uno mismo Está expresando Lo que Dios siente La tristeza de Dios De cómo lo tenemos Como un amuleto De buena suerte Ay Dios Diosito Diosito Aplique en la compañía Que me agarren Diosito Y lo agarran Lo contratan Y se porta arrogante Con Él Aunque no diga Amén No le hace Que no diga Amén Ay Diosito Diosito Que salga bien Mi embarazo Y sale bien Y se olvida Dios Ay que me haga caso Dame un maridito Y le da el maridito Para irse a pasear A Hollywood Con Él No Come on Wake up Cuántos se entienden Dios se cansa Hermano Cómo se siente Cuando lo utilizamos De bombero De paramédico Para apagar incendios Sólo para emergencias O lo tomamos De alcahuete Que Él esté de acuerdo Con nuestros caprichos Que Él esté de acuerdo Con nuestros pensamientos Y nos olvidamos Que Él es el Señor Que nosotros Nos tenemos que rendir A Él Y no Él A nosotros Cómo se siente Cuando lo tomamos Como chalán Como ayudante Un sticker Decía en un carro Bien ridículo Decía en caso del rapto Este vehículo Se quedará sin conductor Yo creí que el conductor Era Dios Otro decía Yo soy el piloto Y Cristo es mi copiloto Qué peligroso Mejor ponga Cristo De piloto Deje que Él lleve La delantera Deje que Él sea el Señor Esto es lo que está sintiendo Jeremías Sabes que me enamoré Siento lo mismo Cuántos se entienden Cómo se siente Dios Cuando le echamos La culpa De las cosas Que nos salen mal Cuando fue su decisión Cuando no consulta a Dios Cuando no le pregunta Ni siquiera lo toma en cuenta Y cuando las cosas Le salen mal Ah Dios No me ayudó Qué pasó Cómo se siente Dios Cómo se siente Dios Cuando todo le va bien Y ni se acuerda de Él Aló, aló, aló Mejor sigamos Número 10 Porque oí la murmuración De muchos Temor de todas partes Denunciar Denunciémosle Todos mis amigos Miraban si claudicaría Quizás se engañará Decían Prevaleceremos contra Él Y tomaremos de Él Nuestra venganza Se lo voy a traducir He escuchado mucha gente Cuchichear Así dice la versión Chismosear pues Que susurran Burlonamente Dice Jeremías Como me he enamorado de ti Y siento el celo tuyo Me critican Es lo que está diciendo Burlonamente Y dicen El terror Lo tiene rodeado Dicen Vengan Vamos a acusarlo Incluso mis amigos Esperan que yo De un paso en falso Me observan Para ver si me equivoco Mirando mis errores Hermano mío Ahí le va Extra Usted puede pasarse La vida haciendo El mal Y hace un día El bien Todo el mundo Le aplaude Pero usted se pasa Toda la vida Haciendo bien Bendiciendo Y el día que comete Un error Todo el mundo Lo castiga Lo condena Miran si me equivoco Y dicen Quizás se deje engañar Esperemos a que se equivoque Y así podremos derrotarlo Y así podremos derrotarlo Para poder vengarnos De él ¿Cuántos están entendiendo? Que angustia Es ser cristiano Verdadero Que angustia Es ser cristiano Verdadero Que fácil es ser cristiano Mediocre Que fácil es tener Una doble vida Que fácil es ser un religioso Pero ser cristiano Verdadero Lo que está expresando Jeremías Dice Que angustia Que angustia Es conocer El corazón De Cristo ¿Cómo se imagina Usted a Cristo? Cuando su creación Se está perdiendo Cuando su creación Es desobediente Cuando su creación Está muriendo ¿Cuántos me entienden? Solo me observan Para ver si me equivoco Y así burlarse de mí Me critican Cuando no estoy Delante de mí Si pastor Ajá Y detrás de mí No estoy de acuerdo Con el pastor No sé para qué Puso Hermana Egildo Piensa que Dios No sabe Por favor Me acusan De fanático Religioso Solo me están Llevando la contraria A lo que dice Jeremías Quieren Quieren Que sea Como ellos Y cuando caigo Me recriminan Y me dicen En mi cara Ja, ja, ja Ya ves Que falso eres Le ofrecen El mal Lo prueban Y si usted cae En pecado Lo acusan Ya ves Ya ves que eres Un hipócrita No hay amigos En el mundo No hay amigos Quiero que entienda ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? Hermano El amor duele El amor duele El amor es sufrido Hay que cargar La pesada cruz Aunque mi llaga Me duela Aunque mi espalda Este destruida Tengo que cargar La cruz El que no toma Su cruz Cada día Y me sigue No es digno De mi Hay que beber La copa Aunque sea amarga Cuando arrestaron A Jesús Pedro sacó Su espada Le cortó La oreja Al siervo Del sumo sacerdote Y le dijo Jesús Mete tu espada La copa Que me dio Mi padre No la he De beber Aunque esté amarga Yo voy a beber Esa copa Es lo que está diciendo Jeremías Que doloroso Es servir a Dios Hay crítica Hay murmuración Hay rechazo Ojo No del mundo De los mismos hermanos Ahí le va la pregunta Del millón Ustedes de los que critican O de los que son criticados Next Once Mas Jehová está conmigo Como poderoso gigante Como un guerrero invencible Por tanto los que me persiguen Tropezarán No prevalecerán No podrán vencerme Serán avergonzados En gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión Jamás seré olvidada Cuando se juntaron Contra mí Y los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron Y cayeron Aunque un ejército Campe contra mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado Porque me he enamorado He sido seducido Quiero que me ponga Atención hermano Dalila Sedujo y engañó A Sansón Para su propio beneficio ¿Sabe que el mundo Lo seduce a usted Cada día? Y lo apresiona Andate vos Vení Vení, vení, vení Cada día Cada día Es una presión terrible ¿Cuántos entienden eso? Para su propio beneficio Y Sansón también La engañó a ella Siendo falso Disfuncional Y usted sabe Cómo terminó O quiere que se lo explique Terminó mal Terminó sin ojos Muerto Pero en Jehová Escúcheme bien Pero Jehová Engañó a Jeremías Para salvarlo Él nos seduce Para salvarnos Él nos enamora Él está atrás de nosotros Y no nos deja Para rescatarnos Para redimirnos Para amarnos de verdad Dios nos ama Como somos No tiene que mentirle Ni fingir Ni aparentar nada Muéstrese cómo es Si no le gusta bañarse Pues tal vez encuentre a una Que le gusten los Perfumes raros Cuántos sentían No se presente Con otra cara Cuando andan de novios Bien peinaditos Hasta los dientes Se lavan Pero después No, no me malentiendo Cómo somos Por qué le digo esto Porque a veces Venimos ante Dios Fingiendo Como que si Dios No supiera Como que si Dios Fuera un tonto O un ciego O un loco No Él es el fuerte Él es el gigante Él es el que todo lo ve Todo lo sabe Todo lo escudriña Él es el que nos ama Y Él te ama Así como eres Así como eres Que ni tú misma Te quieres No tienes que mentirle No tienes que pretender Él lo sabe todo La sinceridad Vale más que el oro En una relación Y Jeremías Era sincero Soy yo no contigo De verdad Me preocupa Lo que a ti te preocupa Me angustia Lo que a ti te angustia Cuántos más Se van a perder Cuántos más Van a morir Cuántos más Se van a ignorar La sinceridad Hermano No quiere decir Perfección Sinceridad Sinceridad No quiere decir Perfección Cuando tú vienes Con un corazón Sincero Y te unes a Él Su perfección Te hace Perfecto Es su presencia Es su santidad Pero en esa relación Él te contagia De santidad Él te contagia De vida Porque vienes A ser uno Con Él Sinceridad Sinceridad La sinceridad Es amor Verdadero Había un dicho Que dice Enamoramos Con mentiras Y engaños Y luego exigimos Que nos quieran Como somos Pues presente Como es Si alguien Lo va a querer Lo va a querer Así Pero si usted Está engañando Se van a enamorar De un fantasma Y a veces Somos así Con el Señor El Señor Enamorando Fantasmas Sinceridad Es libertad Que rico La libertad Imagínese Cuando descubran Que usted No es lo que aparenta Cuando descubran Que no es rico Cuando yo andaba De novio A ver Día conmigo Yo no tenía dinero Íbamos a McDonald's Ah Él dice promoción Y compramos Unas papitas Para los dos Una hamburguesa Y la partíamos Para los dos Conocía Amigos Que pedían dinero Para llevar a la novia A llevar a los lugares caros Y a la larga Se engañaban Ellos solos No engaña a nadie Quiero que entiendan ¿Cuántos entienden esto? Es libertad Así soy Claro No soy perfecto Voy a cambiar Tengo la disposición De cambiar Pero así soy Esto es lo que te vas a llevar Con Dios A veces fingimos Con Dios A veces pretendemos Con Dios A veces aparentamos Que somos adoradores Que somos maduros Que somos fuertes Que estamos ahí fieles Y en realidad No es cierto Sinceridad Es gozo Y alegría Saber lo que tengo Lo que soy Y disfrutarlo Eso es sinceridad Juan dice Juan dice Que el Espíritu Del Anticristo Ya vino Y está en el mundo Es el mismo Espíritu De Dalila Seduciendo A los escogidos De Dios Y ellos Dejándose seducir Quiero que entiendan Esto es real Mira hermano Esto es real Entiéndame Cristo Y el Anticristo Seducen Conquistan Y convencen Los dos Pero el propósito De cada uno de ellos Es diferente Uno es para vida El otro es para muerte Uno es para bendecir Otro para maldecir ¿Cuántos se entienden? Sansón no lo entendió Pero Jeremías Si No solo lo entendió Lo experimentó Experimentó El corazón De Dios Jesús dijo El ladrón No vino Sino para hurtar Matar Y destruir Pero yo he venido Para que tengan vida Y la tengan En abundancia Dalila Te seduce Para robarte Matarte Y destruirte Pero Jesús Te seduce Para darte Vida Jesucristo Es la vida ¿Cuántos se entienden esto? ¿Cuántos se entienden? ¿Para qué usted cree Que vino Jesús? Dice ahí en Lucas 4.18 Léalo en su casa Para dar buenas nuevas A los pobres Para sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Vista a los ciegos Poner libertad A los oprimidos A predicar El año agradable Del Señor Para llevar Buenas noticias A los pobres No habla de pobres De dinero Habla de pobres De espíritu Buenas noticias Estamos acostumbrados A las malas noticias Que nadie te quiere Que no le importas A nadie Que el fin de tu vida Llegó O al revés Que solo importas tú Que todo da vuelta Alrededor de ti Me envió A contarles A los prisioneros Que serán libertados A los ciegos Verán de nuevo A libertar A los oprimidos Para anunciar Que en este año Dios mostrará Su misericordia Y su bondad Ese es el motivo De la seducción Viene una muchacha A mí Me dijo Quiero que me case No está aquí No volteé No viene acá Y yo hago preguntas Así como para Escarbar A ver si hay oro Por ahí Todo lo analizo Todo Ay Dios mío Ayúdalos Le digo ¿Y por qué te quieres casar? Y me dijo Pues porque todo se casa ¿No? Yo esperaba que me dijera Bueno me enamoré Pastor me enamoré Estoy rendido Estoy como esclavo No porque todo se casa Ahí luego le cuento Cómo le fue ¿Cuántos entienden esto? Traslademos esto al Señor ¿Por qué usted está Con el Señor? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted recibió A Cristo? ¿Por qué? El Señor le dice Estas son mis intenciones Para contigo Esta es mi propuesta Te quiero hacer mi esposa La razón que te seduzco Que te hostigo Que no te dejo Es para que no te pierdas Te estorbo muchas veces Si te enojas Y reclamas Y le reclamas al pastor No entiendes Que eres mío Yo te anhelo Yo quiero que estés Conmigo Por la eternidad Esa compañía Donde trabajas Cuando ya no puedas Te van a una patada Y te van a correr Yo no Esa casa que tanto cuidas Es polvo Y se va a pudrir Ese cuerpo que tanto Estás orgulloso de él También se va a pudrir Es que estoy cansado Tengo que descansar Esto no es agradable Yo te anhelo Yo te quiero Y nos engaña ¿Por qué Dios nos engaña? Porque quiere que confiemos en Él Dios quiere demostrar Demostrarte lo que te espera Quiere mostrarte tu bendición Tu herencia Pero no te muestra el camino Porque te desanimas Al único que le dijo Fue a Pablo Le dijo Cuando le dijo a Ananías Ve y ora por él Por Saulo de Tarso Señor Este Este tiene permiso Para matarnos Ve Porque instrumento Útil me es este Para anunciar mi nombre Entre los gentiles Escúcheme Y yo le voy a mostrar Lo que es necesario Padecer por mi nombre Jesús Sabía también Él decía Es necesario Que el Hijo del Hombre Se ha tomado Se ha llevado preso Se ha azotado Y se ha muerto Y Pedro le dijo No Señor Ten compasión de ti Aléjate de mi Satanás ¿Qué hubiera hecho usted? Me voy de la iglesia Porque Jesús Porque Jesús me dijo Satanás Si hermano Quiero que entienda esto Dios te engaña Dios te enseña Tu destino Dios quiere que tengas fe ¿Cuántos entienden esto? El enemigo más grande De la fe Es el razonamiento ¿Cuántos han sido víctimas De un engaño amoroso? No me diga menos No me diga menos No me interesa Es una pregunta personal ¿Cuántos han sido víctimas De un engaño amoroso? Se han equivocado Han confiado En la persona equivocada Le han dado su corazón A alguien equivocadamente ¿Cuántos casados hay acá? No me diga menos No me diga menos No quiero menos ¿Cuántos creen Que están con la pareja equivocada? No me diga menos ¿Cuántos están como Jeremías? Dice Me enamoré Pero este que me enamoró Tiene un corazón Que sufre mucho Tiene un corazón Que se preocupa Por todos Tiene un corazón Que ama Y ama Y ama Y no recibe Casi nada Este del que me enamoré Es capaz de darlo todo Lo entrega todo Y eso me compromete Eso me conmueve No me deja ser feliz En el mundo No me deja ser feliz En mi carne Ya no puedo vivir Vida doble Esto de amar a Jesús Me trae burla Es carnio Como que le llevas Tu dinero a Jesús Como que pasas Más tiempo con Jesús Que con tu familia Como que lo entregas Todo Es carnio Bullying Crítica Murmuración Juicio Hermano Y sobre todo Incertidumbre No sé Que me espera Yo quisiera Que Dios Me diera un mapa Un GPS Y me dijera Te vas por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y yo lo hago Pero no Él me dice Ven mañana Y te doy las instrucciones De mañana Ah que angustia Cuantos entienden Si no lo entiende Hoy lo va a entender Dios sabe Que somos buenos Para tener fe Dios sabe Que somos buenos Para entregarnos Si hermano Por fe No sabe Lo que le espera Y aun así Se casa Yo no entiendo Como sabe Lo que le espera Y va y se casa Que hay una garantía Que hay No sabe Lo que le espera Tal vez le espera Hambre Tal vez le espera Enfermedad Tal vez le espera Desprecio Y aun así Tiene fe Y se casa Como sabe Que le va a ir bien A sus hijos Y tiene hijos Porque tiene fe Hermano Lo que le quiero decir Y porque con Dios No tenemos fe Porque con Dios Estamos tan Cerrados ¿Cuántos entienden Esto? ¿Cuántos entienden? Dios sabe Que lo arriesgamos Todo Escuche bien Pero Dios No va a abrir El mar Hasta que tú Pongas tu vara En él ¿Cuántos tienen La situación Cerrada? ¿Cuántos no Hayan la salida? ¿Cuántos están Dando vueltas En el mismo desierto? El enemigo Está atrás Los persigue No los deja Están encerrados Y viene ahí Mire lo que dice Éxodo 14, 15 Y viene Dios Viene Y viene Moisés Y clama a Dios Ayúdame Nos van a agarrar Nos van a atrapar Nos van a esclavizar Entonces Jehová dijo Moisés ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos De Israel Que marchen Tú alza tu vara Y extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo Y entran los hijos De Israel Por medio del mar En seco Hermano Dios está esperando Que demos el paso Para Él Abrir el camino Y estamos Ay Señor Ay Señor Ay estoy atrapado Ay estoy en lo mismo Pues camine Dios no te va a abrir puertas Dios no te va a sacar De la situación Hasta que das Un paso de fe ¿Cuántos entienden esto? Algunas veces Para recibir Tu herencia Tienes que empezar A caminar Por fe Dice que a Jesús Le vinieron Diez leprosos Y ahí en Lucas Diecisiete Les dijo Vayan y preséntese A los sacerdotes Lucas diecisiete Catorce Cuando Él los vio Les dijo Irán mostrados A los sacerdotes Y aconteció Que mientras iban Fueron Limpiados ¿Qué tiene que ver Esto pastor Con Jeremías? Es fe Es entrega Es soltarse ¿Cuántos entienden esto? Y Jeremías Se soltó Y comenzó El sufrimiento ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos entienden? Dice Porque somos hijos De Dios Herederos De Dios Coherederos Con Cristo Si es que Padecemos Juntamente Con Él Para que Juntamente Con Él Seamos glorificados Yo quiero La bendición Yo quiero Tu herencia Yo quiero Lo que tú tienes Yo quiero Tu corona Yo quiero Lo que tú tienes Para mí Tienes que casarte Conmigo Tienes que Dejarte seducir Tienes que Entregar Tu corazón Tienes que Rendirte Y eso es Muy doloroso Tienes que Dejar a tus Amantes No huyas más Pongámonos de pie ¿A dónde A dónde Huiré De tu presencia A dónde Podré Ir lejos De tu Espíritu A dónde Huiría A dónde Me iré Lejos De ti Si subiera A las Alturas A los Cielos Ahí Estás Tú Si bajara A las Profundidades De la Tierra Ahí Estás Tú Si levantara El vuelo Hacia el Oriente Y habitara Los límites Del mar Occidental Aún ahí Me alcanzará Tu Tierra No me Soltaría Si pensara Esconderme En la Oscuridad O que Se convirtiera En noche La luz Que me Rodea La Oscuridad No me Ocultaría De ti Y la Noche Sería Más Brillante Como el Día La Oscuridad Y la Luz Son lo Mismo Para ti Quiero Que Entienda Tú Eres De Dios Cierra Tus Ojos No Te Desconcentres Tú Eres De Dios Él Te Sedujo Y has estado Huyendo Del dolor Has estado Huyendo De la Confrontación Has Estado Como Escapándote Como Haciéndote El que No Pero Dentro De ti Hay Algo Que Te Está Quemando Y Dice Ahí En el Versículo Nueve De Jeremías Yo Dije No Me Acordaré Más De Él Ni Hablaré Más En Su Nombre No Estante Había En Mi Corazón Como Un Fuego Ardiente Metido En Mis Huesos Trate De Sufrirlo Y No Pude Yo Dije No Pensaré Más En Él Ya No Hablaré Más De Él No Volveré A Hablar De Su Nombre Porque Su Palabra Y Su Mensaje Dentro De Mi Se Convierte En Un Fuego Ardiente Que Me Quema Que Me Cala Que Me Devora Hasta Hasta Los Huesos Hago Todo Lo Que Puedo Para Contenerlo Pero No Es Posible No Puedo Es Ese Fuego Del Que Habla Jeremías Ya Sé Me Voy A Ser Religioso No Recibiré La Palabra Negaré Todo Ya Sé Me Iré A Una Iglesia Donde No Me Confronten Con Mi Pecado Y Así Podré Vivir Una Vida Doble O Mejor Voy A Ponerme A Hacer Cosas Impropias Para Ensuciarme Así Dios Me Deseche Y Ya No Me Lame Ya No Sienta Esto Que Siento Si No Me Voy A Hacer El Sordo El Desentendido No Voy A Entender A Su Llamado Hermano No Ollas Más No Te Escondas Más Entrega Tu Corazón Seja Déjate Seducir Me Me Seducriste Yo Quiero Pedir Por favor Que Vengamos Todos Acá Alfredo Y Bu approve A Gracias.